No hace mucho tiempo, en una cercana galaxia, donde los Donuts eran los agujeros negros, en una república galáctica y en un pueblo apurallado, no hacía falta una guerra de estrellas para poder ver otros mundos. Gracias por ver el video. y ver amaneceres eléctricos desde un balcón con ilusión en blanco y negro y con globos de colores y en las noches de tormenta al día siguiente con paraguas nos íbamos a buscar caracoles y apurando la situación por las calles también podíamos ver cerdo voladores desayunos con la play mientras tanto en el mar todo sigue igual con la ilusión de un nuevo amanecer por la noche escucharemos las trompetas otra vez desde el minuto uno tú tienes que cumplir con tu responsabilidad las mascarillas tendrían que ser obligatorias por ti, por mi, por los amigos, por la familia, por todo el mundo en general si no esto, nunca lo vamos a poder parar señales de moniones fantásticos amaneceres tan espectaculares como anocheceres con la luna de Spiderman y en la cocina, un buen robot y a la peluquería, machihuaca, guías una pandemia galáctica nunca antes vista pues ya no tienes coronavirus, amigo, estás curado gracias a ti te lo he dicho muchas veces, pero es importante lavarse las manos correctamente llevar mascarilla y guardar distante pero estáis tontos Obi-Wan, ni los jedis podéis saltaros el confinamiento respeta las normas yo soy demasiado viejo para estas cosas ¿sabes qué te va a ocurrir si te contagias a tu edad, Obi? R2, dale ¿te queda claro ahora, abuelo? otros han estado demasiado confinados ábreme Vader, tío, que sé que estás ahí a ver, Vader, te hemos puesto en el casco un doble filtro FCP2 hemos lavado toda tu ropa a 90 grados y hemos desinfectado toda la estrella de la muerte con lejía es totalmente seguro salir le hemos hecho test a todos los empleados y nadie tiene coronavirus mira, ¿por qué no sales un poquito? damos un paseito corto la verdad Anakin Skywalker no me hagas sacar la zapatilla, ¿eh? comienza la vuelta a la normalidad procedo a explicaros las diferentes fases de la desescalada lo más básico es que podéis salir a pasear una hora por vuestro barrio con vuestros familiares o compañeros de piso vamos a ver, esto cuenta como hacer deporte o sacar al perro es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público para todo el mundo bueno, Chuy, esto es una mascarilla, te explico cómo se pone, verás eh, 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 tranquilo, tranquilo las clases se suspenden hasta septiembre, pero seguiréis teniendo educación online los referentes de John Williams eran gente como Eric Korngold con su película King's Row, que la melodía os recordará Vader, ya tenemos los... Vader, no tiene nada de malo que veas a Jaime Altozano podéis mudaros a vuestra segunda residencia, pero siempre dentro de la misma provincia he dicho a Chuy que queréis transportar algo solo pasajeros más madrileños que quieren ir al planeta Benidorm pero es que no habéis oído nada de la desescalada teníamos que haber oído hablar vale, es oficial, está chocheando pero los casos siguen en aumento llevamos 5 semanas de confinamiento espacial, chicos guardad las distancias de seguridad asesinando, pero guardando las distancias de seguridad me gusta creo que Madrid está lista para pasar a la fase 1 el emperador no comparte su valoración tan optimista de la situación actual tú te has quedado resentido porque hemos quitado la pizza de los menús del comedor, ¿verdad? así es, comandante no te preocupes, tengo muchas pizzas con piña guardadas para ti eso espero, comandante, por su propio bien alguno no ha cumplido el confinamiento os advierto que los que se salten las normas sufrirán tal multa que se quedarán helados el tío Vader que no me refería literalmente te lo tomas todo al pie de la letra, tronco y por supuesto nada de reunirse con gente con patologías previas ¿pero qué haces atontao? ¡que tu padre es asmático! la pandemia se acerca a su fin me alegra informaros de que pasamos a la fase 3 los contagios están bajo mínimos pero no hay que celebrarlo antes de tiempo así que mucha calma y cautela ¿hay alguna duda? bien, pues con calma Star Wars el rebrote contraataca el rebrote contraataca el rebrote contraataca el rebrote contraataca